Y como en el corazón Ese tiro tiene algo que a mi me trota Báilalo conmigo pa' ti sé que tiene ritmo Báilalo conmigo pa' ti sé que yo te gusto Báilalo conmigo pa' ti sé que tiene ritmo Báilalo conmigo pa' ti sé que yo te gusto y Ay mi amor si tu mundo te pierde Esa tira tiene algo que me vuelve loca Esa tira tiene algo que a mi me provoca Esa tira tiene algo que me vuelve loca Esa tira tiene algo que a mi me provoca Báralo conmigo papi se que te han irritado Báralo conmigo papi se que yo te gusto Báralo conmigo papi se que te han irritado Báralo conmigo papi se que yo te gusto Báralo conmigo papi se que yo te gusto Báralo conmigo papi se que yo te gusto